Es también bueno tomarse unos segundos para reconocer a la democracia. Lo importante que es, más allá de lo que podamos pensar unos u otros, la realidad de que la Argentina lleva un largo periodo de democracia y lleva adelante una forma de gobernarse que claramente es la mejor posible. Me parece que eso es algo que hay que reconocerlo y creo que es una buena oportunidad hacerlo hoy acá, en este acto que va a comenzar en unos minutos. Yendo a la pregunta concreta, hoy temprano hicimos una recorrida, estuvimos viendo básicamente el avance de la obra de la chancha, la vimos en los dos frentes de obra más importantes que tiene actualmente. Quiero decirle que me parece que la obra va muy bien, tiene más de un 40% de avance, está siguiendo el plan de obra que se había acordado y me parece que también hay que reconocer que es el trabajo conjunto de la Nación, la provincia y la ciudad. Esta es una obra que priorizó el Intendente Joaquín Lozada desde un inicio y que le encontramos el financiamiento repartido un 70% por la Nación, 30% por la provincia y que me parece a mí que va a tener un gran impacto social. Hoy pudimos ver algunas zonas, sobre todo creo que es la Chacra 89, donde más impacto social había, donde hicimos el lanzamiento de la obra y donde hoy ya se ve el avance concreto de las soluciones para la gente. Y luego de eso fuimos con el Intendente y también con el Secretario de Obras Públicas a caminar la traza del ITA, que es una obra que pensamos licitar ahora, próximamente, se están haciendo algunos cambios en el diseño, que quiero enfatizar que esos cambios responden a la audiencia pública participativa de los vecinos y en la cual surgió que era necesario hacer algunos cambios, ensanchar algunas de las secciones de la conducción del Arroyo de Itá, pero que ya están prácticamente terminados esos cambios. Así que seguramente en las próximas semanas estaremos en condiciones de firmar el convenio que nos va a permitir hacer la licitación. ¿Cómo va a ser el financiamiento de esta obra, la del ITA? Bueno, va a replicar lo de la chancha, va a ser 70% de la nación, 30% de la provincia, una obra muy parecida en ese sentido a la obra de la chancha. ¿Qué costo va a tener, digamos? Se está terminando de cerrar el costo, pero seguramente va a estar en valores cercanos a los 800 millones de pesos. ¿La idea es comenzar cuándo, digamos, con las obras? Bueno, yo creo que esto, la verdad es que los últimos cambios los presentó el gobierno de la provincia el martes pasado, en función de los pedidos que hicieron los equipos técnicos míos de la nación, pero ya están presentados desde el martes, se revisará eso. Yo entiendo que en los próximos 45 o 60 días deberemos estar firmando el convenio y haciendo el llamado a la licitación. ¿Son las dos obras más importantes que solicitó la provincia o hay otras que están trabajando también? Bueno, yo creo que por su impacto son obras de las más importantes que la provincia solicitó, pero estamos trabajando en un conjunto grande de otras obras que también tienen mucho impacto social. La provincia de Misiones tiene un gran desafío en términos de abastecimiento de agua en sus localidades, sobre todo en aquellas que no están sobre los ríos, pero también en las que están sobre los ríos. Y tiene también todavía una falta grande de cloacas, tanto aquí en la capital como en las principales localidades de la provincia. Así que tenemos, la verdad, muchas otras obras en análisis que van a ser también motivo de licitaciones. Y también quiero destacar la planta que tenemos aquí en Garupá, que la estamos terminando. Está muy cercana a su finalización, que es otra obra muy, muy grande que tomamos al inicio de nuestra gestión, que tenía un déficit de financiamiento, pero situación que revertimos y hoy podemos decir que estamos también muy cercanos a inaugurar la planta de Garupá. El tema de obra sierca fue un compromiso del presidente Mauricio Macri. Digo, ¿cómo van a trabajar en este escenario en donde se busca bajar los gastos justamente y el déficit? ¿Qué es avisora para el año que viene? Primero destacar que sí, efectivamente el presidente Macri ha definido como una de las marcas principales de su gobierno llevar adelante un gran plan de infraestructura. A veces decimos un plan histórico, uno de los más grandes que ha puesto en marcha la Argentina en su historia. En el plan del agua eso se verifica claramente, ciertamente está junto con el plan de transporte, son los dos planes priorizados más grandes que está llevando adelante el gobierno nacional. Estamos, para darles una idea, construyendo 50 plantas depuradoras en la Argentina, que va a duplicar la capacidad de depuración. Estamos construyendo la obra más grande de saneamiento de la historia de la Argentina, la más grande de los últimos 70 años, que es el sistema Riachuelo, un impacto para más de 4 millones de habitantes y realmente hay aproximadamente 900 obras en distinto grado de avance en todas las provincias en las cuales participa de manera activa el gobierno nacional. Así que la primera respuesta es que hoy la Argentina tiene un plan de infraestructura histórico, pero la Argentina necesita mucho más, porque venimos de décadas de atraso, de falta de inversión y venimos también de un largo periodo donde la política se distanció de las soluciones de la gente y no hizo obras estructurales como son muchas de estas obras que van bajo la tierra, que no se ven, que muchas veces no se le puede poner nombre de políticos, etc. Y respecto de cómo vemos la situación hoy y para adelante, creo que esta es una crisis temporaria, financiera, con un componente externo muy grande, se ha sumado la revaluación del dólar con una situación internacional a la cual se le sumó la situación interna nuestra con una sequía extraordinaria, sobre todo en el centro de la Argentina. Hoy debemos esperar a que pase un poco el tiempo y entendamos cuáles son las condiciones macroeconómicas en los próximos meses, pero creo que podemos afirmar que las obras principales van a seguir, el compromiso principal es el mismo, muchas de las obras que están contratadas son obras que se van a seguir y se van a terminar, la definición real es cuántas más obras se van a poder licitar en los próximos meses, y esa definición va a tener que ver por un lado con la situación macroeconómica global, no sólo de la Argentina, y por otro lado con el cierre del presupuesto en el Congreso. Acá quiero volver a lo que dije al principio, acá este acto es un acto creo yo para reconocer la figura de Mario Lozada y también para festejar la democracia y una de las cosas que nuestro gobierno ha tomado seriamente y lo cumple y no se hacía anteriormente desde el año 2016, es ir al Congreso de la Nación a negociar, a debatir y a acordar un presupuesto que se cumpla, no como sucedía hasta el año 2015 donde hasta el 30% del presupuesto era arbitrario, como sabemos se aprobaban presupuestos sin discusión en el Congreso y además presupuestos que en general no cumplían después con la totalidad de las inversiones, lo cual permitía una gran discrecionalidad al momento de asignar los recursos. La Argentina desde el año 2016 está operando con otros criterios, con otros criterios de transparencia, así que creo que tenemos que esperar también al debate que da la democracia en el Congreso que va a asignar los recursos. Yo soy muy optimista y la definición del Presidente es que las prioridades siguen siendo las mismas y que la Argentina es un país que sigue siendo un país de enorme interés a nivel global y en el cual hay una apuesta, creo yo hoy, externa incluso a nuestro país, de que lo que la Argentina ha iniciado se continúe y pueda transformarse en una nueva etapa para la Argentina y también para la región. Gracias a ustedes. Una pregunta más, le quería consultar, con respecto a lo que es el arroyo, la chanza, las obras, ¿se sabe más o menos cuándo van a finalizar? Bueno, están en un 40%, se está cumpliendo el plan de desarrollo que se había previsto, así que creo que se van a cumplir con los plazos en principio si no hay novedades, entiendo que esta obra va a poder finalizarse a principios del año pasado.